Cuando tu hogar es menos seguro que tu futuro. Cuando tu presente es más inseguro que lo incierto. Cuando lo desconocido es más seguro que lo conocido. Cuando el deseo de crecer supera el sentido de pertenencia. Cuando la realidad comienza finalmente a transformarse en un sueño. SISBAC Fundación celebra a los migrantes que sueñan con crecer y seguir adelante. Porque aprender es poder. 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante.